Buenos días, querría expresar desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile nuestro respeto y reconocimiento más profundo y sincero por los profesores y profesoras, por los funcionarios y funcionarias, por los y las estudiantes de nuestra facultad, por los desaparecidos o asesinados por las fuerzas golpistas y la dictadura militar que se inicia en Chile el 11 de septiembre de 1973. También por quienes debieron partir al exilio o fueron perseguidos y exonerados en nuestro propio país y en nuestra propia universidad. Especialmente en este día, en este día quiero expresar mi recuerdo y compromiso por la lucha del pueblo chileno por defender y luego recuperar la democracia. Simboliza sobre todo la figura del presidente Allende. Me conmueve hoy volver a ver las imágenes de ese compromiso popular y ciudadano tras un objetivo de igualdad y solidaridad, justicia social y democracia que representaba el gobierno de Allende, cuyo 50 aniversario además acabamos de conmemorar. Me parece que es nuestro deber seguir defendiendo también hoy, desde nuestra institución, estos principios. Porque querría recordar que el quiebre de la democracia tiene una relación estrecha con un quiebre profundo con los valores más fundamentales de la universidad pública, como el pluralismo, la tolerancia, la reflexión crítica y la participación. Muchas gracias. 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 Gracias.